Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, senadora. Con permiso de la mesa, honorable asamblea a nuestro querido pueblo de México. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, situada a tal profundidad que escapa de nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Milán Kundera. Antes de dar lectura a la presentación de esta extraordinaria iniciativa, felicito al senador Monreal, a la senadora Verónica, pero sobre todo felicito a la senadora Jesúsa Rodríguez, quien fue promotora de esta iniciativa, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que todavía alcanzó a dictaminar, porque Jesúsa nos impregnó de una profunda humanidad en el amor a nuestros animalitos, a todos los animalitos del planeta. Muchas gracias, Jesúsa. Muchas gracias. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Sanidad Animal, devuelto a esta Cámara para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución. De acuerdo con datos de organismos especializados, a nivel mundial, actualmente alrededor de 192.1 millones de animales son utilizados anualmente en experimentos, particularmente el ámbito de la industria cosmética es responsable del sufrimiento y muerte de más de 500 mil animales que anualmente se utilizan como objetos de experimentación. Si bien en nuestro país contamos con un amplio marco normativo jurídico que protege en distintos aspectos a los animales respecto a su uso en laboratorios, tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal, lo cierto es que dicho cuerpo jurídico no ha sido suficiente. El presente asunto nos permite posicionarnos como una nación al pasar a ser uno de los primeros países de América Latina en prohibir expresamente el uso de estos en pruebas cosméticas, obligado a que las empresas actúen con responsabilidad social en su operación con base en principios éticos imprescindibles para garantizar su dignidad. Para ello, la minuta que hoy aprobaremos tiene por objeto sancionar a quienes realicen pruebas en animales para los estudios de seguridad y eficacia de los productos cosméticos, proponiendo lo siguiente. Uno, establecer que la investigación cosmética no podrá incluir pruebas en animales de ingredientes cosméticos, de productos cosméticos, finalizados ni de sus ingredientes o la mezcla de ellos. Dos, no podrán fabricarse, importarse ni comercializarse productos cosméticos en los supuestos. Inciso A, cuando en su formulación final medien o hayan mediado pruebas en animales. Y, inciso B, cuando contengan ingredientes o combinaciones de estos que sean o hayan sido objeto de pruebas en animales. Tres, para garantizar el derecho a la información del consumidor, el etiquetado de los productos cosméticos podrá incluir la leyenda libre de prueba en animales. En aquellos productos que cumplan con la norma. Cuatro, sancionar pecunariamente cuando a un establecimiento se pruebe que allí se practican pruebas cosméticas en animales con el propósito de fabricar o comercializar productos cosméticos. Y, cinco, sancionar con una pena de dos a siete años de prisión y multa equivalente a doscientas a dos mil veces el valor de la unidad de medida de actualización a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en animales. Por todo lo anterior, convencida de su relevancia social, se somete a consideración de esta honorable asamblea el proyecto, sin antes decir, todos somos seres de la tierra, pero los seres humanos sin la compañía de los animalitos que solos estuviéramos. Muchas gracias, es cuanto. Felicidades, Jesúsa.